¡Ajá! ¡Scan! ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias a esto no estoy yo encerrado en el cementerio de lo vivo Con respeto y precisión puestan los textos que escribo Y así sigo, no miro atrás, no pienso dar un paso en falso Ser demonios en tu oído eliminando a todos los falsos Con respeto no estoy yo encerrado en el cementerio de lo vivo Con respeto y precisión puestan los textos que escribo Y así sigo, no miro atrás, no pienso dar un paso en falso Ser demonios en tu oído eliminando a todos los falsos Con los sueños de un niño entre notas musicales Que se convirtieron en realidades, en cada instrumentales Para que sepan, en carne, espíritu y alma soy rapero Y en cada hoja de mi cuaderno demostré que soy sincero La calle abrió mi corazón y supo de que estoy hecho Toco el fondo de mi soronca dentro de mi pecho Dalo por hecho, que soy un rapero callejero Más chileno que la cueca Esta rima no calzarán dentro de tu cabeza hueca Jorge Leonardo es rápido y ágil como un leopardo Sé que en eso los cuervos que me acompañan en este camino Con careta de amistad y con disfraces de amigo Hablando mal de mí a la espalda de estos cretinos Deja que se pudran solo estos cobardes bambinos Mi esencia rítmica no perderá su norte Protagonista de la escena de este género, el transporte Ya no vendo droga, los míos en la música de calle Donde redacto con talento, con lujo y detalle Gracias a esto no estoy encerrado en el cementerio de los vivos Con respeto y precisión puestan los textos que escribo Y así sigo, no mira atrás, no pienso dar un paso en falso Ser demonios en tu oído eliminando a todos los falsos Gracias a esto no estoy encerrado en el cementerio de los vivos Con respeto y precisión puestan los textos que escribo Y así sigo, no mira atrás, no pienso dar un paso en falso Ser demonios en tu oído eliminando a todos los falsos Es Khan La esencia rítmica Es el demonio en tu oído Es el demonio en tu oído